Juan Pablo Roldán Peláez es un joven emprendedor, estudiante de negocios internacionales que mezcla sus cuadernos de clase con los libros de contabilidad y facturas de su negocio. Muebles Caribe Jack es una empresa dedicada a la fabricación de todo tipo de muebles, principalmente para abstractos 1, 2 y 3. La idea surgió hace más o menos tres años, pues con mi socia que es Soraya Acevedo, que es familiar, pues vimos la necesidad que fueran muebles más asequibles y obviamente económicos para estas personas. Los tratos 1, 2 y 3 son los que más consumen prácticamente, entonces es más fácil llegar a este nicho, aparte como los muebles son mucho más económicos, pues obviamente ellos tienen la necesidad de comprar más muebles, o sea de estar comprando constantemente estos muebles. Tratar con empleados, manejar toda la parte de ventas y responder por los productos solo son algunos de los retos que ha enfrentado eficientemente este emprendedor. En la empresa trabajo hace tres años, me desempeño en el área de tapicería, esqueletería, costura, en sí todo relacionado con lo que es el terminado del mueble. Lo que más me gusta de la empresa es el ambiente laboral y en mi cargo, pues, que vivo entusiasmado haciendo lo que hago. Asignaturas como contabilidad, costos y presupuestos y algunas electivas de empresarismo le han sido de gran utilidad para el correcto funcionamiento de la empresa. Sin embargo, a medida que el negocio ha crecido, Juan Pablo ha aprendido todo lo concerniente a la fabricación de muebles. El proceso de hacer un mueble empieza con la materia prima, ¿cierto? La materia prima la conseguimos, pasa por evanistería, los evanistas cortan y ensamblan el mueble y ya de ahí pasa a la parte de pintura, donde ya los pintores, pues, obviamente, envasan el mueble, lo lijan, le aplican toda la masilla, pues, para darle los buenos acabados. Ya después de este proceso va el proceso de secado y después de esto pasa al armado, donde se le ponen, pues, obviamente, las puertas, las bisagras, las chapas. Uno de los retos más ambiciosos que tiene este emprendedor, además de terminar su pregrado, es cambiar este año de sede por una más amplia que le permite aumentar su producción e incursionar en otros mercados. Estamos recibiendo de unos ingenieros de acá de diseño unos diseños y unos proyectos, pues, como diferentes, que son para otro tipo de estratos, son cosas totalmente diferentes a las que hacemos con los muebles de línea que tenemos ahora. Y la idea es llegarle a las constructoras que hacen este tipo de construcciones para estratos 1, 2 y 3 y ser nosotros los que amoblamos esos edificios o esas casas.